Hola, amantes de el tenis. Hoy voy a analizar el trailer, pero primero decir que este trailer es un render, o sea, que está creado a partir de un motor gráfico el cual sirve para... Mira, mejor voy a poneros un ejemplo visual para que se entienda mejor. A la izquierda tenéis el trailer cinemático y a la derecha el trailer gameplay. Como podéis observar, se ve muy distinto entre sí, con diferencias gráficas, de iluminación, físicas, animación, siendo por lo general el gameplay menos vistoso. Esto se hace para llamar la atención. Algunos trailers cinemáticos solo desean destacar y gustar. Otros, además de eso, muestran cosas que tendrá el juego, nuevas mecánicas y tal. Así que, aclarado esto, voy a dar mi opinión sobre la calidad de este trailer y también el análisis. Pero antes, decir que este trailer es render cinemática o como quieras llamarlo, parece tener algunas cositas del propio juego que habrán reutilizado por ahorro de tiempo. Pero sin más dilación, vamos ya con el análisis. Y lo primero que vemos es la pista del Use Open. Importante porque está techada, lo que nos hace entender que se podrá elegir si jugar de día o de noche. Y por hacerme un poco de daño, podría pensar que se puede cerrar a mitad del encuentro porque empezará a llover. Sí, estoy hablando de que el juego tenga clima dinámico. Ay, cómo me gusta fliparme. En fin, nos presentan a dos jugadores y vemos la grada con algunos errores graves del render. Y si bien el público está animado y con gran detalle, que seguramente no veamos en el juego, la poca variedad de estos y sus animaciones se reciclen. A su vez, tenemos a los fotógrafos, jueces de línea, de silla y recogepelotas, que están sin animar. Espero que se animen un poco para el gameplay. En cuanto a los jugadores, vemos volviendo a la pista a Taylor Fritz, uno de los tenistas licenciados. ¿Y por qué Fritz vuelve a la pista? ¿Será de haberse limpiado el sudor? Pues habría sido un buen detalle, sí, si estuviese la toalla. Y bueno, también vemos diferentes marcas como Geath, el logo del juego, el de los desarrolladores o el de la productora, aunque faltan dos logos bastante importantes. Uno es el del reloj, que no está Rolex, y el otro es el del Use Open, lo que significa que no tendrán la licencia. Nos acercamos ahora al marcador y ya conocemos al oponente, que es el jugador 1, el que te has creado en el editor. También vemos que el marcador está completamente personalizado, ya que el partido es al mejor de tres sets y, ojo, con super tiebreak, por lo que imagino que será un partido de exhibición y no del modo carrera. A continuación pasamos a un primerísimo primer plano, donde vemos al tenista creado con un sonido de fatiga, mucho sudor y poca barba. En cuanto al sudor, parece estar por todo el cuerpo menos en la ropa, lo cual me extraña, imagino que en el juego no habrá sudor. Tras esto vemos la puntuación, referenciando el nombre del juego, y listos para sacar, de fondo vemos la animación del resto de Fritz. Tras el saque, vemos al juez de silla mirando la bola, vemos varios intercambios donde destaco la física de la ropa y que ahora lo recoge pelotas de red si se fijan en la pelota. Los cámaras pues siguen siendo maniquíes y el público tampoco mira la pelota. Aparecen golpes planos y tras el cortado, el jugador 1 se acerca a la red y realiza un golpe liftado con una animación de bola bastante extraña. Pero es que la animación tras la subida a la red es rara, ya que se queda congelado en vez de terminar de subir y aprovechar esa aceleración. Luego, Fritz busca el paralelo y el jugador bolea, por lo que el sonido es diferente. Además, este al no llegar bien, pierde un poco el equilibrio. ¿Podríamos ver todo esto en el gameplay? Pues estaría muy bien, la verdad. Continuamos con el golpe de Taylor, con revés a dos manos, algo extraño. Ahora vemos como volea el jugador 1, y luego el golpe de globo algo raro, que por cierto, los recogepelotas dejan ya de mirar la bola. La cual se queda corta, aunque pareciera que le han dado fuerte. Por último, vemos al de la gorra rematando y ganando. Como detalle, me habría gustado que la juez de línea hubiera indicado que la bola entró. En fin, el público reacciona, se arrodilla y se escucha el final del partido. Luego vemos a Fritz acercándose a la red. Para finalizar, decir dos cosas importantes que no he mencionado, y es que en determinados momentos se escucha el público más o menos emocionado, algo importante y que espero en el juego. Por otra parte, si nos fijamos en Fritz y vemos cuando va de un lado para otro, en el momento de decidir la dirección debería realizar el split steep. O sea, el característico saltito justo antes de que el oponente golpe la bola. Además, tienen la misma animación de derecha. Podría decir y destacar algunos detalles más, pero creo que son innecesarios. Como el hecho de que no cambie el reloj ni el velocímetro. Pues sería raro que haya sacado la misma velocidad que Fritz. Quizás esto sea el primer bug referenciando al Tennis World Tour. Y bueno, ¿qué opino del tráiler? Pues parece que está sacado con prisas. Que no se ven detalles que reflejen las características del juego. Algunas animaciones de pasos y transferencia están bien. Al igual que la física de la ropa. Pero la de la pelota deja que desear. En general, el tráiler está algo desaprovechado. No hemos visto otras pistas ni superficie. El jugador 1 es muy simple en cuanto a vestuario. No han mostrado a ningún otro tenista. Aunque por cierto, os dejo aquí una curiosidad. Y es que vemos a Taylor Fritz y también en portada a Nick Kyrgios. Yo creo que porque son australianos. Sí, sí. Pues porque el estudio también lo es. O más bien, la desarrolladora. Pero bueno, ya se verá gameplay. Y seguramente explicarán la jugabilidad, modos de juego y estrategia. Así que dime si a ti te ha gustado el análisis. Y si has encontrado alguna cosilla. Si es así, coméntala. Suscríbete para ver el próximo vídeo que será aún mejor y más explosivo. Te dejo mi Discord de tenis en la descripción. Un saludo y hasta más ver. Adiós.